Música Te dice que le cante, que le haga una canción Pero quiere que lo haga de mi propia inspiración Si llama a la dictación, porque es un hombre sencillo Si se trata que Danilo viene para Vicentillo Música Que alegría compañero, mire como está la gente Que se sienten orgullosos porque viene el presidente Un hombre ese que trabaja y que siempre es el mejor Él siempre me está dispuesto a ayudar al agricultor No crea que yo a usted le engaño, que digo que soy su amigo En la vida aquí no hay nada como el presidente Danilo Todo es que allí se aferra, oiga bien lo que le digo Debemos cantar alegre para celebrar a Danilo Yo les canto, yo les escribo de mi propia inspiración Para terminar este asunto ya paremos la canción Ah, estaban ustedes, usted lo conoces a él, de allá de la comunidad Estoy ahora tan cerca de él y no puedo verle la cara Y ese día estaba que no miraba a todos así Y me miraba como queriéndome decir, esta joven me quiere decir algo Y yo no me paré a decirle algo porque como era un presidente Tengo que tener un poco de respeto Porque a lo mejor me agarran dos policías o dos guardias Y me quieren agarrar porque yo les quiero hacer algo Pero yo quería gritarle, preguntarle que qué iba a hacer con la tierra de nosotros Porque estaba haciendo muchos planes De todas maneras, vamos a ver parte de esos planes De la página de la presidencia bajé la canción Y de la página de la presidencia tenemos estos planes Siguiente video Podemos comenzar a trabajar para darle sus títulos de propiedad Es bueno que José Dandés venga con usted aquí el miércoles también Para que él comience a trabajar con ustedes Para que pronto también puedan tener sus títulos de propiedad Ustedes terminaron con aplausos ahí, estaban encantados Claro, nosotros estamos felices Porque cuando le gritamos, señor presidente Y la tierra de la culebra Y ahí fue cuando él ordenó al IAD Y a Severino de allá de Higüey Para que nos ayudara Y él pidió dos meses Porque teníamos la agenda llena de plazo Porque tenía la agenda llena ¿Y qué hizo? En dos meses lo que mandó fue el desalojo En el Seibo, para que tengan una idea El problema de la tierra es histórico Yo lo he dicho aquí, no tengo tiempo para hablar mucho Pero cuando el presidente fue electo en el 2012 Antes de tomar posesión Esta fue una de las provincias que visitó Y escuchen lo que dijo sobre la tierra ya Pero yo quiero que ustedes sepan Que entre los compromisos que ha asumido es Darle título de propiedad A la gente que tiene tierra del Estado Aunque no sea dada por nadie Aunque sea ilegal Yo quiero darle Yo quiero darle título de propiedad A todo el que tenga la posesión De un pedazo de tierra En su fruto del Estado Y quiero darle título de propiedad También A las personas que han levantado una vivienda En algún terreno Que sea también del Estado Dominicano Lo voy a hacer Porque hay un economista peruano Se llama Hernando de Soto Que ha escrito dos libros Que tienen mucho que ver Con el problema de la titulación Uno se llama El misterio del capital Y el otro se llama El otro sendero Y su tesis fundamental es Sobre todo en el misterio del capital ¿Por qué unos países se han desarrollado Y otros países no se han podido desarrollar? Y su tesis La tesis del señor de Soto es Que aquellos países que le dieron título de propiedad A su ciudadano Lo convirtieron en agente de crédito Y esos ciudadanos Con su título de propiedad Se convirtieron Así El presidente desarrolla la tesis Señores No tenemos tiempo para más Lo siento Otro día seguimos hablando Porque con esta gente Se puede uno pasar horas Cada vez que uno visita a esta gente Hay como 10 calías Le tienen la casa a usted de la Dominica Rodeada de calías ¿No? Sí, sí Y queremos decir que Mañana en España En Madrid Frente a la embajada De El miércoles Perdón Frente a la embajada De la República Dominicana Va a haber un grupo de personas Porque a nivel internacional También nos están apoyando mucho Para que tengan una idea Están usando la etiqueta El Seibo Camina Si encuentran todas las imágenes Los videos Y las promociones De estas actividades Gracias al padre Gracias a ustedes Por estar aquí Y nos vamos por este día Mañana aquí Nos encontramos de nuevo En esta jornada De la cosa como es Gracias por ver el video Gracias por ver el video